¿Qué pasa familia? Soy Custen, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos a Dragon Ball Z Vudokai 3. Bueno, estamos a puntito de acabar la historia con Gohan, bueno a puntito, a ver... Eh... todavía falta que... Bueno, vamos a meternos en llanuras, todavía falta que tengamos ese combate contra... Contra el subordinado de Babidi, creo que... no me acuerdo cómo se llama, bueno aún seguimos entrenando a Abideal, etc. Seguimos en nuestra época institutera, jeje. Bueno, venga, vamos allá, con Videl. Venga, vamos allá. A ver Videl, ven aquí, que te voy a hacer toda una mujer. Venga, a ver, eh... bueno, recordamos que conseguí el Super Saiyan 2. Y bueno, básicamente ya tengo cuatro barras de vida, una adicional de las básicas. Así que, en teoría, Boo no debería de darme muchos problemas. Esperemos. Joder, si me das por eso, eh. Eso... eso iba a matar, eh, Biatch. Verás. Eh... Uy, que hostia me ha dado. Pero cómo eres tan perre. Ven aquí, hombre. ¡Kamehameha! ¿Por qué no le lanzo...? ¿What? O sea, le lanzo el Kamehameha para hacerla a ella esto. No se lo hago. Y encima me lo hace ella a mí. Pues, GG. Claro que sí. Bueno, vamos a ver si editamos el que nos haga el combo completo. Pero parece que vamos mal encaminados. ¡Uh! ¡De milagro! ¡Vale! Perfecto. Bueno, creo que está el audio un poco alto porque... No me... No me oigo. A ver, dame un segundo porque... A ver. Es que creo... ¿Me da la sensación? No, no. No, no. O sea, está bien. Pero no sé por qué me da la sensación de que está más alto de lo normal. En fin. Cosas que pasan. ¡No! Vale, es el momento. Bueno, el Kamehameha que hace 317 de damage. De daño. Así que vamos a ver si habrá suerte. Y puedo lanzarla por los... Joyos aires. Vale, en teoría, al ganar esto... Vale, pues no. Vale, toma puñetazo en la cabeza. Venga, ahí estamos. One Super Saiyan 2. A ver si le hacemos un KO a Fidel en toda regla. A ver. Vamos a ver. Y... Vale, eh. Ojo que vamos. Venga, vamos. ¡Vamos! ¡No, tío! Pero ¿por qué tengo tan mala suerte? ¡Biatch! Te vas a comer un Kamehameha pero en toda la boca. Tal que así. Bueno, no pasa nada. Venga. Bueno, ¿de qué vas tú? Estás muerta. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Toma, soy I! Vale, perfecto, pues... Venga, subiríamos de nivel. Vale, perfecto. Obtenemos puntitos. Joder, siempre le doy a la X, tío, antes de subir. Vale. Perfecto. Bueno, ya sabéis. En este juego realmente es que no hace falta subirse otra cosa aparte de la vida. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cierto! Es ridículo todo. Así que Piccolo y Krillin fueron convertidos en piedra. Debo lanzar a Dabra para devolverlos a la normalidad. Bueno, pues aquí estamos. Lo que os decía al principio del episodio Que, bueno, pues vamos a luchar Contra Dabra Contra este Servidor De Pabidi No sin antes Darnos una pequeña vuelta, como veis Aquí hay un objeto Vamos a ver qué es por aquí A ver, ¿esto qué es? Joder Tío, es que Bueno, vale Es que dan muchas cosas sin sentido Es decir, o sea, ¿what? Bueno Bueno familia Ya falta muy poquito para que salga Xenoverse, el viernes que viene Ya sale Xenoverse Así que, no sé si me va a dar Tiempo a acabar este juego al completo Digamos que lo que quiero Hacer es, de seguro Hacer la historia Con los personajes principales que serían Pues los Saiyans, por así decirlo O sea, me interesa, por ejemplo Más hacer una historia con Goten Que con Krilin Para que me entendáis Sabéis lo que os quiero decir Entonces, si no me desse tiempo Acabar con todo Pues Con todos los personajes Pues haría los principales What the fuck Super Saiyan ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué cojones? ¿Por qué me dan el Super Saiyan, tío? No entiendo Nada No entiendo Nada Vale Está aquí el punto Joder, joder, joder Espérate que me he encontrado Dos cosas de golpe Y creo que me he pasado antes una cosa Pensando que era el punto de batalla Bien, he dominado esta técnica Otra que Super Saiyan ¿Pero esta broma? ¿Pero esta broma? Me dan el Super Saiyan dos veces ¿Pero what the fuck? No entiendo nada A lo mejor es para otros personajes, ¿no? No entiendo O sea, no entiendo nada, tío No entiendo nada What the fuck Claro que sí, hombre I promise Y ya está Bueno Que te lanza la caña Uy, ha mandado algo ¿Qué me das? Beso de Videl Potenciación de ataque ¡Hostia puta! Qué bueno eso, ¿eh? Sí, señor Potenciación de ataque Ahí A lo Rocky Sí, señor Vale, es que había visto Juraría que antes había visto por aquí Pensando que era el punto de batalla Juraría ¿Veis? Creo que acaban de salir dos cosas distintas O sea ¿Ves, ves, ves? Nave de BVD y desierto Ahí está Desierto A ver Señor Piccolo ¡Crelin! ¡Oh, no! Si Dabra es derrotado Volverán a la normalidad Vamos, Juan Debemos apresurarnos Vale, los han convertido ya en piedra ¡Vale! ¡Os salvaré! ¡Ya lo veréis! Parece que la energía de Juan Ha vuelto a aumentar A este paso Quizás sea capaz de ocuparse del monstruo ¿Y qué me dais? Es una técnica, ¿eh? Golpe Joder, qué pesados Con el golpe del dragón volador De los cojones Vale, vamos a seguir buscando rápidamente Mentalmente, sexualmente Y a ver Si nos sale algo Chulo, ¿no? Porque, madre mía, tío Bueno, realmente Ya tenemos todas las balas de dragón Así que tampoco haría falta Buscar más Es decir El tema de buscar Es ya, básicamente Para desbloquear personajes Y todo esto Pues nada Vamos a la nave de a vivir Y pues Y vamos a enfrentarnos Contra este Dabra Yo voy a beber un poquito de agua Que la tengo aquí Ya sabéis que cuando grabo Me gusta tener mi vasito de agua Fresquita Al lado Ahí la estaréis oyendo Probablemente Bueno Pues aquí está Dabra Venga Jeje Te vas a llevar una paliza Amigo del demonio Venga, ahí estamos Vamos a intentar Transformarnos en Super Saiyan 2 A intentar O a hacerlo Mejor dicho Y te vas a comer Un combazo Amigo mío My friend Y What? ¿Por qué? Maldito Vale Vamos a alejarnos Puesto que ahora nos quedamos sin ki Ahí estamos Vale, perfecto Venga, recarga One Ojo Ojo Déjame transformarme Joder Qué mal rollo Sus hondos de aquí Son Oscuras Son del demonio Parece esto Devil May Cry What the fuck Oh shit Joder Joder Que usted me ha pegado aquí el colegui Dios ¿Te ha gustado eso? Biatch Mira aquí hombre No hombre, no Vamos Ahora sí Hay que tener un mínimo de ki Para poder hacerle el ataque este Creo yo Joder Estás pesado con los bombardeos infernales Amigo Venga vamos Gohan Recarga Voluntad demoniaca What the fuck Qué mal rollo tío Este tío me dio muy mal rollo siempre Venga ahora sí Venga ahí estamos Hay que tener un mínimo de ki Para poder hacérselo Y venga vamos a ver si se lo acertamos De una vez por todas Venga vamos Vamos Gohan Tú puedes joder Y perfecto Vale vamos allá No tío Pero por qué Pero por qué tengo que tener tan mala suerte En el último golpe tío Siempre no lo entiendo Venga vamos a intentarlo otra vez Buah qué cojones Si está ya la mierda Joder Me ha sacado una espada Cual Trindamer Y le acabo de meter un Kamehameha En toda la Bokasa O sea Sí señor Vale subimos de nivel Dime que sí Pues no Ah pues sí Vale nos dan dos puntitos Seguimos aumentando vida Porque ya sabemos que ese maldito Majin Buu Tiene un huevo de barras de vida Y no queremos morir Estaba viendo agua conejos Vale Dabra Desbloqueamos a Dabra Y sin querer le he dado a terminar el texto Así que perdonadme Vale vamos a los bosques A ver qué hay en los bosques Ahora bichos Goku Ahí estamos Vamos Juan Es que te tendrías que haber transformado En Super Saiyan 3 Super Kamehameha Oh shit Así me gusta Dándome super técnicas Joder Esto ya me gusta Esto ya me gusta Y que no se nos olvide Que tengo La cápsula de la semilla sensu El cual me hace recuperar Eh vida Y eh Ah mira tengo golpe del dragón volador También Interesante Pero no sé si poderme el beso de Videl Que no está No está el beso de Videl Pues nada Golpe del dragón volador Y a tope Vale perfecto Pues tenemos Super Kamehameha Eh Golpe del dragón volador Dos nuevas técnicas Y tengo la semilla sensu Por si lo llego a pasar mal La tiro Y me recupera No sé cuántas vidas Eh barras de vida Vale Pues contra Bu Vale Esto es cuando Eh Quiero recordar Cuando Eh Ya están en la base todos En la base de De Babidi Y ya se consigue Eh Se libera Bu Igual lucha contra él Quiero recordar No estoy seguro Pero creo que si Es que esa Esa Parte No la No la No la tengo tan No la recuerdo tan bien Como otras Porque no la he visto Muchas veces Así que He de verla La verdad Es que me quiero ver Dragon Ball Z Dragon Ball normal La primera Enteras Pero no Empecé pero no No la acabé En fin vamos a combatir A combatir ya Porque si no Se nos hace El vídeo infinito Hablando Vale como veis ya Él ya tiene Cuatro barras de vida Es que son unos cabrones Tío Ya Que cabrón Bueno A ver que va a pasar Te relajas Relax Jate Vale venga Vamos a convertirnos En Super Saiyan 2 Cabrón Verás Te voy a enseñar Lo que es un super Kamehameha Pero tal que así Mira tengo el golpe Del Dragon Ballador Además Y Te vas a enterar Puto Venga ¿Por qué no le he hecho El compaso? No entiendo nada Ahora Joder Vamos ahí Colaso del dinosaurio 1 2 3 Colaso 1 Ahí está Vale A ver Justo chaval Super Kamehameha Vámonos Dios Ahí estamos Cuales Vamos De terremiento La vida Tío Pero es que No sé Cómo es esto Nunca aprenderé Tío No sé No sé En qué momento Hay que darle Tío Es que no lo sé Es que no lo sé Tío Me pone muy nervioso Eso Tío Dios Por favor No puede ser No puede ser No puede ser como Se ha hecho Toda la vida Darle a los botones Y el que Y el que más Le dé Vamos Toma golpe Del dragón volador Puto Joder Te ha dejado en la mierda Bu tío Estás en la mierder Vale Muérete Oh Me lo he esquivado Hostia Hostia Ojo Peligro 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 Se lo he esquivado Tío No sé ni cómo ¿Qué te pasa amigo? Vale Tú aléjame Y mejor para mí Bueno Bu Hasta aquí hemos llegado Amigo Toma Bueno Está muerto ya Básicamente O sea que Habéis visto Cómo le he pasado Por encima Qué acrobacia Más épica Le acabo de hacer Bueno Vamos a ver Si le hiciese esto Al completo Sería la verdad La hostia Para acabar la batalla Venga por favor Dime que se lo hago Dime que se lo hago No me lo puedo creer Tío Es que Tengo una mala suerte Colea Pues nada Muérete ya A la mierda Por mala persona No dejarte hacer combos Vale Pues ahí estamos Perfecto Vale Eliminados a Bu Mientras seguimos Ganando niveles Ahí a tope Claro que sí Y ya Estamos en nivel 9 Básicamente O sea que Yo creo que Ya podemos Partir piernas A Bu Salvajes Problemas Vaya voz Que le pusieron Al doblador Joder A ver Quería decir Que vaya voz De doblador Le pusieron a uno Que vaya voz Le pusieron al doblador No sé ni lo que digo What the fuck De repente Se ha puesto todo En blanco y negro Esto Esto espero Que forme parte Del juego Y no sea El emulador I am The supreme Car Or I was Fifteen Generations Ago I will use My supernatural Abilities To draw The fuck Dime que se ha jugado Por qué se ha puesto Blanco y negro Que dices loco Que coña Lol Este tío Se ha fumado algo Estoy flipando Vale O sea Es que pensaba Que era cosa Del emulador Mi corazoncito Ha temblado O sea Digo Se ha puesto El emulador En blanco y negro No puede ser Vale Desbloqueamos Nueva transformación De one Potenciación Desbloqueada Anciano Kaioshin Puedes bloquear Su potencial Más allá De los límites Con el poder De Roy Kaioshin Oh shit Vale Pues ahí estamos Venga Vamos a hacer El último combate Del gameplay Del vídeo No creo que haya No creo que haya más Tampoco más Más cositas Por aquí Y básicamente Vamos a acabar El vídeo Por todo lo alto Vamos a ver Espérate Porque es que Claro Yo ahora Esta técnica Me la voy a quitar Y me voy a poner La transformación Básicamente O sea Transformación Es venida a mi ¿Sabes? O sea Además Golpe del dragon Volador Tampoco es ¿Sabéis? O sea Si fuese Kamehameha Padre hijo Por ejemplo Sí que a lo mejor Lo dejaba Bueno Pues aquí está Este Pu Y recordemos Que la serie Guan aquí Es superior a Bu Solo que este Maldito desgraciado Le absorbe Así que bueno Venga Vamos a A darle Chicha de la Bueno Bueno Ya veis Que el tío Este Ya tiene Cinco barras O sea Tiene la misma Vida que yo O sea Fijaos Si no me aumentase La vida Estaría en la Mierda Más absoluta Joder Necesito todo el ki Ojo Venga Desbloqueamos Potenciación En serio Tío Joder Es que no me he transformado Ni siquiera Joder Seguro que le da El círculo Yo le he dado La X Seguro que le da El círculo ¿Qué os apostáis? Vale Perfecto Pum Venga Transfórmate Guan Transformación Guanera Joder Tío En serio Pues nada What Vale Vale Se ha transformado Pero no entiendo Cómo O sea Necesito Con más Necesitaba 6 unidades De aquí Pues las tendría Supongo No sé Me había parecido Que no Cosa más rara What La cámara se ha quedado Un poco rara Loco What the fuck Joder Vale Venga Necesito desbloquear Eso Es que estoy en la mierda Ojito Que estoy en la mierda Bueno Ojo Ojo Que el tío este Me gana todavía Me voy a tirar la cápsula Por si acaso Aunque no me la debería De haber tirado ahora La verdad Debí haber esperado Tener menos vida Joder Que estás pesado ¿Eh? Macho Estás pesado Colega Vete a tomar por culo Ven aquí Y ahora Super come Lo estaba esperando Lo estaba esperando A que se quedase así Sin ki Para poder hacérselo Sin problemas Y te lo vas a comer amigo Y a ver si se lo gano Tío Es que no sé Cómo ganar Es que no sé Cuándo hay que darle Tío Es que no lo sé Macho Y claro Mis técnicas resultan Bastante inútiles Así O sea Realmente Resultan bastante inútiles Ven aquí Ajá Con que te pones A mi altura ¿Eh? Biatch ¿En serio? ¿Qué me estás contando Tío? Bueno Vamos a ver si se lo esquivamos A ver si hay suerte No A ver ahora Vamos Esquívaselo Please Esquívaselo Please Ven Ven Perfecto Vale Bueno Última lucha muy reñida Ya empieza a dar por culo Y nunca mejor dicho Este maldito Bu Bueno ¿Veis? Aguan Como le sale El 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 ki El aura azul De los dioses Es un dios No vaya a estar lejos amigo Que yo también sé hacer eso Joder Que pesado Ya empezamos tío Mini rageo custero Joder Se lo esquive la primera Te vas a llevar una pata en la columna Ahí estamos Venga hasta luego Ven aquí hombre Ven aquí Que eres más pesado tío Pero pesado 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 Me gustaría Me gustaría matarte Con un kamehameha Si pudiese ser Y digo pesado Porque cuando empiezan a esquivar Me ponen muy nervioso tío Te lo comes Venga ya Se lo para tío Pero que persona más pesada Muérete ya Y ya Se lo tiro todo ahí Venga dos veces Cuatro Cinco Ochenta veces El super kamehameha Vale familia Pues lo vamos a ir dejando por aquí Vamos a Estamos en nivel 12 What? He subido un huevo de niveles De golpe Estaba en nivel 9 Vale pues ganamos a este Bu Y ahora en la historia Pues este Bu Absorbe a Gohan No puedes ganarme Ponen musiquilla épica Eh? A ver La oís? Tin 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 Muy épica Ja 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 Vale pues aquí What? Bueno claro Ya la historia de Gohan Realmente acaba aquí En Dragon Ball Z Claro claro Si 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 Claro pues no me da cuenta Y hemos terminado La historia Ja 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 Claro claro Bueno pues final de Gohan Familia Bueno que mejor Para acabar el vídeo No que Que acabar la La historia de Gohan No bueno pues En el vídeo Que viene En el próximo episodio De Dragon Ball Z Budakai 3 Empezaremos con Vegetta Y ahora vamos a pedir Los deseos del dragón Porque recordemos Que tenemos Todas Todas las bolas de dragón Así que nada Vamos a Gente De Saiyan Man Nos dan al personaje De Gohan Disfrazado Y vamos a Pasar Ahora ahí estamos Bolas de dragón Venid a mi Shenran ya te invoco Ja 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 Ahí estamos Venga A ver que me Que me dejas Que me dejas Colega Hola Que tal Buenos días Ja 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 Ok 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 Vale Avance Memorias de Gohan Traje de Kaioshin Ostia Traje de Kaioshin Está interesante Pero Voy a pillar avance Ja 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 Realmente es lo que renta Tener avance En todos los personajes Ahí está Puede usar Todos los ataques Y habilidades Gohan Perfecto Pues nada Hasta luego colega Ja 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 Que te vaya bien Por los cielos Venga Hasta luego Ala Vale Pues aquí estamos Terminamos Historia con Gohan Familia Y lo dicho Empezaremos Con Vegetta Pues en el próximo vídeo Vale Nada más Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este modo historia De Gohan Y Joder que pesados No se callan Ja ja Así que Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado Joder tío Le cambio de menú Para que se callen Joder no paran de hablar A ver ¿Me puedo despedir? Vale Ja ja Vale Por tercera vez Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Este vídeo Si ha sido así Podéis darle a me gusta Comentarlo Compartirlo Y nos vemos En el próximo Con Vegetta Adiós